¡Hágase cargo! ¡Usted es responsable de esta situación! ¡No miren para otro lado! ¡Sean corajudos! ¡Sean corajudos primero para escuchar! ¡Para escuchar con madurez! ¡Y después para debatir cómo salimos de este quilombo en el que ustedes nos metieron! ¡Con madurez! ¡Andá, sentate! ¡Andá, sentate! ¡Yo no bajo el pongo! ¡Andá, sentate ahí! ¡Andá, sentate ahí! ¡Andá, sentate ahí que no los escuches! ¡Ahora vos! ¡Ahora bánquensela! ¡Ahora nos van a escuchar a nosotros! ¿Quieren pedir por la guita? ¡Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz! ¡Y pidamos por la guita! ¿Por qué no vamos ahí a pedir por la guita? ¡Eh! Le voy a decir al diputado Mazot Le voy a decir al diputado Mazot que fue absolutamente innecesaria la provocación en la que entró en la que entró hoy Hacés honor a tu apellido Hacés honor a tu apellido Mazot Hacés honor a tu apellido Y lo que te quiero decir es te invito si querés vamos a Marcos Paz juntos yo voy a visitar a los prisioneros políticos que tiene tu gobierno Cipallo y vos vas a ir a las celdas de tus amigos de tu familia que están ahí por haber matado desaparecido y secuestrado de 30.000 compañeros gracias presidente eldicenso.com periodismo de investigación por amor a la patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!